¿Cuál es tu nombre? Peter Peter se llama él Peter, aquí hay 2 hamburguesas y batatas disculpa que está frío está frío, no está quente ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen JM Domínguez de nuevo por acá Hey, ¿qué tal mis queridos? Sí, adivinen qué estoy trabajando ya en moto ¿Qué tal? Vengo como cosa rara saliendo de McDonald's y bueno trabajando de nuevo en otro fin de semana de estado de emergencia donde todos los comercios a la 1 1 de la tarde tuvieron que cerrar hasta los supermercados y es primera vez que me pasa esto que vengo a un McDonald's y habían como 15 deliveries increíble o sea, yo sé que hay bastantes deliveries pero... nunca los había visto todos juntos Bueno mis queridos, ese pedido que les acabo de mostrar es un pedido que me cancelaron pero no por mi culpa estuve aproximadamente 45 minutos intentando localizar al cliente y por más que lo llamé lo llamó soporte técnico fue imposible localizarlo así que tuvo que ser cancelado y el pedido me lo quedé yo la verdad ustedes dirán bueno saliste ganando en realidad no porque a mí me interesa el dinero no me interesa quedarme con comida y aparte yo no soy muy fanático de la comida chatarra o de McDonald's y como a mí me interesa el dinero más bien salí perdiendo porque mientras estuve tratando de contactar al cliente en esos 45 minutos aproximadamente perdí dos pedidos que podrían ser alrededor de unos 6-7 euros depende de los pedidos y de la distancia que fuese a recorrer y ustedes dirán bueno de vez en cuando no hace daño cómetela, ¿qué más vas a hacer? la verdad que no, prefiero regalársela a alguien que esté en situación de calle y que lo necesite más que yo bueno mis queridos no sé si se acuerdan que yo grabé un video en este parquecito para los que vienen siguiendo mis videos capaz que sí yo sin querer queriendo ese día vi a una persona debajo de esa casita o esa chocita como ustedes le quieran llamar está viviendo ahí él adentro a pesar de que eso tiene techo tiene su carpa me imagino que es para cubrirse del frío como esto a mí no me hace falta más le debe hacer falta a él y esta chaqueta de cuero que no la uso también le debe hacer falta para cubrirse del frío sobre todo de noche pues haremos el intento a ver si se lo podemos dar si lo acepta si habla portugués o de repente no porque recuerden que aquí hay muchos inmigrantes de diversos países entonces nada vamos ¿cuál es tu nombre? Peter se llama él aquí hay 2 hamburguesas muchas gracias y batatas sí disculpa que está frío está frío no está quente ay y tras este ay yo pensé ese es muy pequeño un port para él para tu amigo sí verdad ay muchas gracias voy a dejar compartir eso es muy pequeño ok bueno mis queridos una noche más trabajando de delivery en moto como pudieron ver tuve éxito entregándole la comida al chico que vive ahí en el parquecito debajo de esa casita que ustedes vieron la verdad como lo pudieron ver muy amable muy receptivo me parece me parece que no es portugués si no me equivoco puede ser inglés alemán y su aspecto físico también lo delata o sea me refiero a que por sus rasgos físicos no es portugués y aparte de los rasgos físicos el acento portugués tampoco me cuadro mucho de hecho él tenía que haber sido alemán o canadiense ¿por qué? porque en el momento que yo le pedí permiso para darle la comida y poder grabar yo le pregunté si él hablaba portugués o español y él me dijo que no que él hablaba portugués inglés y alemán y la verdad que se sintió bien poder ayudar a alguien que de verdad si yo lo veo en otra situación no me parece que viva en la calle no tenía un aspecto así de vivir en la calle aparte se ve que es un muchacho joven y bueno joven adulto o mayor la verdad que me causa algo de curiosidad cómo pudo llegar a vivir en esas condiciones o sea en la calle porque si me pongo a pensar aquí cualquier persona aquí no es que se gane mucho de hecho portugal es uno de los sueldos más bajos de la unión europea como muchos de ustedes ya sabrán pero con todo y que portugal tiene uno de los sueldos más bajos de la unión europea con el sueldo mínimo al mes puedes hacer un mercado básico bastante decente y pagarte una habitación humilde y como yo sé que nunca falta gente que va a criticar de repente me van a decir bueno pero si vas a regalar comida u otra cosa no grabes pues da porque te sale desde el fondo de tu corazón no para aparentar a esas personas les digo que grabé el vídeo entregándole la comida a ese chico porque después también hay otros que no van a quedar complacidos y van a decir ay si este dice que va a regalar la comida y es mentira no muestra nada porque él se la come y disculpen si grabo un rato aquí un rato allá ustedes ven una parte del vídeo en un sitio otra parte del vídeo en otro sitio lo que pasa es que estoy grabando por partes porque con este trabajo no tengo horas seguidas horas continuas es decir por ahora mientras no tengo mucha reputación en el calendario me pueden soltar dos horas al mediodía de 12 a 1 y de 1 a 2 como no me pueden dar nada en el día me pueden dar 2 horas de noche por ejemplo hoy tenía de 8 a 9 y hace un rato me abrieron el calendario de 9 a 10 y en este momento acabo de revisar y me dieron de 10 a 11 entonces son así de repente que me abren las vagas como se le dice aquí a la disponibilidad de horas yo sé que de repente salí trabajando ya en moto pero bueno ya les contaré cómo me está yendo cuáles son las ventajas y desventajas que voy viendo a medida que voy trabajando en moto a comparación de carro quería tocar el tema de la moto porque ustedes dirán bueno este estaba trabajando en carro y de repente apareció trabajando en moto cómo fue eso no aviso pero ya les tengo un videito por ahí que se los voy a preparar más adelante bueno mis queridos me acaba de salir otro pedido yo me tengo que ir a trabajar porque la noche es joven sin antes recordarles que se suscriban al canal le den click click allá abajo donde dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo video se les quiere chau chau y y y y y y y